La verdad que se cerró muy bien, de hecho hasta las 23 horas del día viernes del cierre de inscripciones estuvimos recibiendo planillas, a último momento cerrando algunos equipos que estaban pendientes de algunos de los chicos para anotarse, así que hasta última hora estuvimos trabajando con las inscripciones. ¿Y cuántos inscriptos va a presentar Trenquerau? 2.750 es el número final que tenemos de inscriptos entre personas con discapacidad, juveniles universitarios y adultos mayores. ¿Cuáles fueron las disciplinas más elegidas, las que más tienen, que están mejor ahí en el podio? Y como siempre acá en Trenquerau es fuerte fútbol, fútbol, futsal, tenemos 20 equipos de fútbol por recordar en este momento y así futsal también mucho, básquet también convocante, hockey, tenemos disciplinas que son fuertes en Trenquerau. Bueno y contanos cómo arranca. Estamos arrancando hoy con Buraco, la fecha que habíamos postergado la semana pasada por la prórroga de la inscripción. Así que abrimos hoy con Buraco y mañana seguimos con lo que es pelota-paleta, arrancamos con lo que es juveniles, pelota-paleta durante la mañana y después a la tarde tenemos escoba de 15 para adultos mayores. ¿Cuáles son las sedes? Las sedes es todo polideportivo. La idea de este año es centralizarlo todo allá y un cambio que tuvimos fue pasar todo lo que era adultos mayores a después del mediodía, por cuestiones de frío, por la gente que viene de la zona y viaja, entonces bueno, uno de los cambios grandes que tuvimos este año fue después del mediodía hacer todo lo que es adultos mayores. Nosotros tenemos programado hasta la segunda, inicio de segunda quincena de junio, etapa distrital, dejamos 15 días por alguna eventualidad o pase de fecha, mal clima y demás, nos quedan esos 15 días libres y después ya estamos arrancando con lo que es regionales.